hola muy buenas a todos bienvenidos a yo que se media soy dani y te invito a ver este vídeo en el que te voy a mostrar otras cuatro o cinco plantas como ya he venido mostrando otras en otros vídeos anteriores que he hecho para este canal y antes de empezar te voy a hacer la advertencia de que yo no soy botánico no soy un experto entendido en plantas solo que me gusta pasear por el monte y entonces pues vengo aquí y reconozco algunas de ellas y las que no reconozco pues las les hago fotos y las estudio un poquito por internet y si puedo sacar algo de información pues vengo os las muestro para que vosotros también podáis reconocer las y podáis recolectar las en caso de que queráis así que toda la información que yo os dé aquí debéis contrastarla con otra información por vuestra cuenta muchas gracias y dicho esto vamos a empezar muy bien primera planta aquí tenemos pues un tomillo vale esto es un tomillo silvestre tiene una corteza pues como si fuera un árbol no y de hecho se hacen bonsáis con esta planta una especie de bonsai y las volvemos a encontrar al lado de su hermana el romero esta planta tiene que tener olor ya sabéis más o menos supongo como huele el tomillo este tomillo en concreto creo que es el timus vulgaris y es perfectamente comestible ya sabéis que con el tomillo podemos sazonar por ejemplo carnes no podemos hacer una sopa de hecho aquí en baleares bueno creo que en toda españa se hace la sopa de ajo o sopa de tomillo la cual incluye el tomillo como ingrediente principal que se hace una especie de infusión y luego se le echa un trozo de pan duro y en los días digamos que había suerte en la antigüedad pues se le metía un huevo y ya tenían una cena hecha una comida un desayuno lo que sea o para todo el día qué propiedades principales tiene este tomillo pues es digestivo vale se utiliza para combatir el estreñimiento además se utilizan las flores que son unas flores rositas vale son pequeñitas y bueno depende del tomillo florece en una época o en otra del año y parece que creo que son sucesivas cuando termina la floración de un tipo de tomillo empieza la floración de otro y así con esta planta también podemos tratar problemas como constipados en problemas que afectan a la garganta faringitis amigdalitis y de los pulmones bronquitis también y también tiene un efecto expectorante lo que nos va a ayudar a eliminar la la mucosidad esta planta necesita mucho sol y poca agua bien aquí tenemos otra planta mirar qué bonita esta planta se llama el y crisis un esto hechas es posible que sea el y crisis un italy cum son dos plantas que son tan parecidas que no he conseguido distinguirlas mirando fotos por internet así que una de las dos es incluso he visto que se venden como el y crisis un sin diferenciar la variedad así que no creo que tengan mucha diferencia las propiedades evidentemente van a ser las mismas he visto que hay cultivos de esta planta creo que es la italicum el y crisis un italy cum la que se cultiva estas plantas tienen propiedades antimicrobianas por lo tanto podríamos tratar bacterias hongos y virus especial coronavirus este reportaje me parece porque todas las plantas ya veréis que tienen propiedades similares esta de aquí es buena para bajar la fiebre y para el sistema respiratorio además esta hierba también se le llama manzanilla bastarda o hierba almorranera y este último nombre se le da porque es buena para combatir las almorranas he visto un hombre por youtube que la macera con aceite toda la planta digamos y la utiliza para tratar las almorranas también se la llama como siempre viva el olor de esta planta recuerda mucho al curry y bueno he leído que se puede utilizar como condimento yo estoy secando mi casa y pienso probar la ver qué tal es posible que la veáis así vale que se den unas pelotitas o es posible que la veáis en un estado más avanzado de floración y la veis así pero es la misma planta se recoge y se utiliza para hacer cremas aceites que son buenas buenas para la piel y para los pulmones entre otras cosas mirar mirar qué preciosidad de licrisum es precioso amarillo más intenso y además tienen un olor muy suave muy suave y muy agradable especialmente cuando no sea abierto cuando ya se encuentra así más abierto ya cambia un poco el olor esta planta de aquí se utiliza para hacer lo que se llama escuinat que se hace aquí en ibiza es un plato típico de semana santa y es una plata que a mí me cuesta un montón de encontrar es no sé cómo se han apañado para hacer platos entero utilizando según me ha dicho mi padre sólo la hoja de esta planta la voy a intentar reportar en otro vídeo bien aquí tenemos otra planta cuyo nombre científico responde a con volvulus altaeoides con volvulus altaeoides y también se la conoce por el nombre de corrihuela y como campanilla vale aquí tenemos veis las flores que son pues son inconfundibles de un rosita claro vale espero que se aprecien las hojas la forma y el tamaño de las hojas puede ser muy diferente según el lugar donde se encuentre la corrihuela es una planta rastrera que se agarra la tierra a través de los rizomas que tienen enterrados y normalmente se suele enrollar sobre otras plantas y bueno estas de aquí se encuentran muy en el suelo es una planta muy abundante normalmente se suele chupar esta parte de aquí porque el saborcito a miel que han dejado las abejas al meterse dentro de la flor para coger el polen he visto un vídeo en el que dicen que los niños solían jugar con esta planta arrancándole un poquito esta parte de aquí para que haya un hueco con tal de soplar hacia arriba y que la flor pues cayera poco a poco hacia abajo como si fueran paracaídas he leído que esta planta tiene algo de toxicidad así que con cuidado y no conviene abusar de ella aún así si te comes un par de flores no te van a matar se pueden hacer infusiones tanto de la propia flor como de los rizomas una vez secos para tratar el estreñimiento o para provocar un efecto purgante si metemos más dosis pues más purgante va a ser no recomendada para embarazadas y para niños bien pues por fin he encontrado un par de amapolas no son muy abundantes pero suficientes para acercarnos verlas y explicarlas un poco suelen verse de lejos porque destaca su color rojo son estas plantas de aquí esta planta es la amapola común y nombre científico se llama papá ver roeas esta planta es comestible se pueden comer los pétalos y las semillas que las encontramos en el interior y las podemos secar ya las conocemos las semillas de amapola que las venden en el supermercado popis sets en inglés y las podemos utilizar para hacer infusiones para que se utilizan estas flores tienen tienen una textura muy suave y las podemos también poner en la ensalada para darle un poco de color las semillas que están en el interior también se pueden recoger y se pueden tomar en forma de infusión y también se pueden poner por ejemplo en el pan para poner el horno y junto a otras semillas por ejemplo podríamos hacer un pan de semillas para hacernos una infusión basta que cojamos tres florecitas de éstas y ya nos basta veréis qué colorcito como tiñe el agua de rojo y tiene un sabor muy suave y muy agradable qué beneficios podemos obtener de la amapola pues el más común es el insomnio como sabemos es un narcótico es un relajante está esta flor esta planta y bueno y tan relajante que es familia de la otra papá ver somniferum de la cual se extrae el opio y la codeína creo también la heroína no entonces tiene las mismas características evidentemente en proporciones mucho menores pero bueno también sirve para calmar la tos especialmente tos seca ejemplo coronavirus para el sistema respiratorio en general y también como es relajante pues también se es una buena planta para tratar a personas con ansiedad y con depresión y con nerviosismo no voy a ver si encuentro las capsulitas de las semillas para que veáis cómo podéis recolectarlas veis esta capsulita de aquí pues esto es lo que se forma antes de desplegarse la flor y en su interior contiene las semillas que podemos secar y guardar en un botecito y hasta aquí el vídeo de hoy espero que le saquéis partido hayáis conocido algo nuevo y que podáis reconocer estas plantas en vuestros campos para utilizarlas igual que yo muchas gracias por este vídeo suscríbete al canal si te apetece y quieres seguir informándote sobre lo que voy mostrando de plantas silvestres y otros temas porque en este canal también hablo de espiritualidad de psicología de aventuras muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo un saludo un saludo